La gerente encargada de Maná afirmó que han enviado cartas y pedido al gobierno nacional que se desembolse los cerca de 25 mil millones de pesos que le fueron quitados al programa de restaurantes escolares en el departamento. Estamos en todos los procesos de gestión, el señor gobernador ha hablado con el presidente, con la ministra, hemos enviado todas las comunicaciones, tenemos el apoyo de los diputados, todos los alcaldes del departamento están haciendo también las gestiones y vamos a seguir insistiendo y haciendo un llamado al gobierno nacional para que estos recursos lleguen al departamento. Los diputados mostraron preocupación, pues solo hasta el 10 de mayo hay recursos para atender a los 300 mil niños que se afectarían sin tener este recurso. Es importante que la gente tenga conocimiento de que el programa de alimentación escolar no es un programa de la gerencia de Maná ni del departamento de Antioquia, es un programa del Ministerio de Educación Nacional y está desfinanciado. Nos recortaron los recursos en un 50%, esto quiere decir que todos los 302 mil niños que íbamos a beneficiar en el departamento de Antioquia con el programa de alimentación escolar vamos a beneficiar a solamente la mitad. Normalmente el Ministerio de Educación hace una transferencia de 45 mil millones de pesos, pero este año solo entregó el 50%. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!